Voz secreta del amor oscuro Valido sin lanas Oh herida Oh aguja de hiel Camelia hundida Corriente sin mar Ciudad sin moro Noche inmensa de perfil seguro Montaña celestial de angustia erguida Perro en corazón Voz perseguida Silencio sin confín Lirio maduro Huye de mí Caliente voz de hielo No me quieras perder en la maleza Donde sin fruto gimen Carne y cielo Deja el duro marfil de mi cabeza Apiádate de mí Rompe mi duelo Que soy amor Que soy naturaleza Este pichón del Turia que te mando De dulces ojos y de blanca pluma Sobre laurel de Grecia Vierte y suma Llama lenta de amor Tú estoy parando Su cándida virtud Su cuello blando El limo doble de caliente espuma Con un temblor de escarcha Con un temblor de escarcha Perla y bruma La ausencia de tu boca La ausencia de tu boca está marcando Pasa la mano sobre tu blancura Y verás que nevada melodía Aparece en copos Sobre tu hermosura Así mi corazón de noche y día Preso en la cárcel del amor oscura Llora sin verte Su melancolía